Música Bueno chicos estamos aquí en un nuevo video de Brawl Stars para el canal Y en el video de hoy vamos a reaccionar a Fanny Mamens Ya sabéis que es una serie que tenemos en el canal y llevo un poquito de tiempo sin traerla Entonces en este caso vamos a reaccionar a Fanny Mamens Como ya os digo este video no lo he visto vale Dejaré su canal en la descripción vale Del creador de este video Y deciros de que si veis alguna parte en la cual se ve mal o cualquier cosa Es el video vale Porque el video en algunas partes se ven bien Otras partes se ven mal Por la forma en la cual está grabado Y también lo único que he visto del video Es la miniatura que ponía no se que de EMC Como si le hubiese pasado algo en el nuevo Brawler Como si hubiese algo épico del nuevo Brawler Por eso he querido reaccionar a este video Así que nada vamos a darle caña En 3, 2, 1, ya estamos A ver No me lo creo Que épico ese Crow Y yo eso es tocho Eso es tocho Team Royale vale el canal Ya sabéis A ver Lo mata Buena esa Piper GG Esa Piper se la ha sacado ahí Buen Este modo de juego está rotísimo ¿Qué dices? Jajajajajaja Que buena Harda la trampa de Saito Chaval ¿Qué dices? 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 A ver, me salto, tío Es lo mejor del mundo A ver ¡Lol! ¿Qué sacaba? A ver Se lo ha cargado un tiro ¿Qué cojones? ¿Qué mal se ve, tío? ¡Guau! ¿Lol? ¿Qué bug es ese, tío? Me ha hablado de la ulti ¿Cuánto le dura la ulti, no? La ulti ya debería haberse acabado ¡Lol! ¿Qué dices? ¿Pero cuánto le ha durado la ulti, tío? No me da cuenta ¡Pss! ¡Doble kill, chaval! ¡Qué sacada! ¡El primo is here! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Utilizaría la ulti para irme a ella ¡Qué! Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Ladie, scorer! Aún no de vida ¡No! ¡Aún no de vida! ¡Qué cojones! ¡Por pelota y por gloria! Me acabo de quedar en shock con eso Acabo de ver eso y me he quedado un poquito en shock A ver A ver que ocurre aquí Esa pipi lanza el chicle El primo No me lo creo A mi me pasa eso y parto el móvil Buah, buah, buah La que se ha sacado ahí Buah El pato lo ha quedado aquí yo esto Ha pasado una cosa muy rara Que parada Ni se la creyó el Fran Ni el Fran se la creyó Buah, que mala suerte eso Buah 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 Pero, 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 pero Pero, em Yo no me salvo Es que a mi me pasa eso y me matan Buah, ese dino Buah, ese dino Sin palabras Sin palabras A ver Hostia, que buena El chicle La mata y el chicle Es que se veía venir Es que se veía venir, tío Mira todos los dos campeando, tío Increíble Toma Toma y toma Pa' casita Viene un mal ese bro ¿Qué? A ver Esa se le y ese crow Uy, ese ricochero lo está haciendo muy bien Voy a decirlo Se tiró El que usa Me acaba de dolerar A mi, a mi Hasta a mi ya ha venido eso Hasta a mi A mi me ha dolido Ese gol Buah, ese gol ¿Cómo se creía? Que va a caer en otro lado ¿Qué? Ese gol Está rotísimo, bro Ese bull Estadísticamente Pero si debería haber muerto Super heavy Madre mía Pa' casa Madre mía Cógelo, cógelo Toma Toma Es que hay dos piper Es que hay un cero burro Yo no iría pa' la botellita Si hubo dos piper ahí Ni de Ni de ¡Bruh! Me he quedado en la anterior partida ¡Qué golazo! Es que Ni eso lo marco yo Uh, trece cajas Están súper muertos Buah, espérate No creo ¡Ay, qué dices! Ha aparecido el compañero Ni me da cuenta de eso Buah, no me lo creo ¿Qué dices? ¡Qué sacada, tío! Que el bullet Tiene que pillar Un cabrón increíble A ver Uh, ese genio No, yo no le lanzaba la mano Tiene ulti Ahora va a lanzar la ulti Eso sí Hubiera sido mejor Que te hubieras ido con la ulti No lo doy tú y todo A ver ¿What? ¿Las cajas? Eh, espérate Me he rayado por un momento Vale, estoy en otro modo Me he rayado en un momento ¿Vale? No he hecho cuenta Uh, ese tiro, ¿eh? Casi El gol Como sea el gol de antes Madre mía La herida Buah, el primo Buena La ha hecho muy bien Ahí Madre ¡El primo! ¡Qué partida más heavy! A ver Toma Vámonos Uh, esas tres cajas Uh, yo no he de coña Aparte las cajas Tienes la caja ahí, bro ¿Qué ha pasado? No tiene nada Se veía venir que por el rebote la mataba, tío ¡Waah! Gol Gol El meteorito ¡Uy! El meteorito, chaval ¡Uy! El meteorito Uh, eso Es que es muy lento el ¿Se llega? Espérate ¡Pero no lo estáis viendo! Pero, pero, pero Pero la gente se ha ido acercando Es lo peor Ahí viene 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 ¿No le da? ¿No le da? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡No le dan! No lo creo otra vez No lo creo Y no se lo cargan, tío ¡Qué cojones! Uy, muere ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre mía ¿Se ha pasado? No, las dinamitas No No me lo creo Las dinamitas No, no me sea No me sea Las mejores dinamitas Que acabo de ver Chicos Voy a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya molado La verdad Esto de reaccionar a Farimamens y tal A mí me mola muchísimo Y creo que se echan unas risas Quieras o no Se echan unas risas Por, por, por A ver, por así decirlo En el hecho de lo que ocurre De lo que les ocurre Y tal Porque también nos ha pasado a nosotros Creo desde mi punto de vista Y me han pasado muchísimas cosas De las que han aparecido en este vídeo Entonces nada chicos Voy a dejar por aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que si os gusta este tipo de vídeos Reaccionando a Farimamens, etc Lo único que tenéis que hacer Es dejar un pedazo de like Que os agradecería bastante Para yo saber Que queréis que traiga más Este tipo de vídeos al canal Espero que os haya gustado Ya sabéis Like, suscripción, se agradece Y nos vemos chicos En el próximo vídeo De Brawl Stars Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!